Profesor de Educación Física, docente, y que bueno, hoy nos visita, tiene un montón de cosas para contarnos y nosotros un montón de cosas para preguntarle, ¿cómo va Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludo a toda tu audiencia y muy contento y esperando las preguntas. Bueno, primero tengo que decir, porque él me lo recordó, que hace como 30 años atrás, o no sé cuántos atrás, no, más capaz. Le hice una nota porque practicaba el karate, ¿no? Practicaba karate, exactamente, 10 años practiqué karate, de los 11 hasta los 22, cuando ingresé al profesor de Educación Física pude hacer 6 meses nomás y después tuve que abandonar por seguir la carrera y no tener lesiones. Seguro, y aparte, digamos, está la parte práctica que hay que desarrollarla íntegramente ahí, ¿no? Sí, totalmente, el profesor de Educación Física tiene una parte teórica y una parte práctica que hay que cumplirla, hay que hacerla, hay que vivenciarla en cuanto a la metodología y la parte técnica que sí o sí hay que realizarla y hay que estar bien en condición, entonces, como un deporte de contacto donde siempre hay roces, hay golpes, no pude continuar lamentablemente, después intenté seguir pero la parte laboral no me dejó continuar con mi pasión. Bueno, digo, lo que te gustaba era el deporte, lo canalizaste a través del profesorado de Educación Física y la capacitación posterior, ¿no? Sí. ¿De qué manera se dio una vez que saliste de la escuela? Sí, totalmente, tuve la suerte de entrar... ¿De la escuela, del instituto? Claro, del instituto, una vez que me recibí ya entré a trabajar a la semana y no paré hasta hoy, gracias a Dios y no me cuesta porque es una pasión, soy docente de escuela primaria, secundaria, entré en un grupo de 360 de capacitación deportiva, siendo docente de parte de los cursos que se realizaban ahí y también hace cuatro años estoy trabajando en el hospital Perrando, en el área de rehabilitación con una afectación, o sea, en vez de cumplir las horas en la escuela, cumplo en el hospital en un grupo de trabajo donde hay médicos fisiatras, psicólogos, kinesiólogos y yo soy parte del equipo de rehabilitación. ¿Eso se hace con gente grande, con gente joven, niños, en qué área o en general? En general, pero son todos adultos, o sea, trabajamos únicamente con adultos ahí y tenemos diferentes modalidades, o sea, la parte médica es la que evalúa y después me manda a mí para hacer la parte física, digamos, estamos con trasplantados renales, con gente que tuvo ACV, amputados, con hipertenso, obesos, o sea, tenemos un grupo muy variado y lo bueno que dentro de un grupo, lamentablemente este año, como están haciendo refacción en el área de rehabilitación, no tenemos lugar donde poder seguir, exactamente donde poder seguir con la parte práctica. De cualquier manera se está preparando para próximamente poder realizar toda esa tarea. Sí, 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 estamos con entrevistas, con la gente, o sea, seguimos dando la parte práctica, pero para que la realicen en su casa. Marcelo, quiero preguntarte, después vamos a hablar del gimnasio porque es muy importante también, pero quiero preguntarte, en la actualidad, es decir, yo escuché muchas versiones respecto de los jóvenes, de los niños, en la práctica del deporte, ir a un gimnasio, ¿a qué edad se puede empezar a trabajar el físico? ¿De niño o de adolescente? Esa es muy buena pregunta porque hay mucha controversia y hoy en día tenemos la suerte de que hay muchísima bibliografía, muchos estudios que comprueban que no lesiona la parte de trabajo físico, o sea, de sobrecarga en niños. ¿Y a partir de qué edad sería? A partir de que el niño pueda acatar órdenes y de hacerlo algo serio, responsable y con alguien capacitado. Ahí creo que está el punto clave, que tiene que estar alguien capacitado al frente de los chicos. Después del tema de edad, a los 8 o 9 años pueden estar entrenando tranquilamente dentro de un gimnasio, como lo hacen en la mayoría de los países, y hoy en día todo aquel que llegó a un alto rendimiento es porque empezó en tempranas edades. La parte técnica es fundamental, un chico no hace una rutina de un fisiculturista, no hace la rutina de un grande adaptado, hace una rutina adaptada a su edad, a su capacidad y a su capacidad técnica. Entonces con adaptaciones y progresiones puede llegar al alto rendimiento. ¿Cuánto ha cambiado la preparación física, tanto para la faz personal como para la faz competitiva en los últimos años? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hoy en día hay muchas variables que antes no se las veía, como el tema de la alimentación, suplementación, la parte psicológica. Hoy en día la parte de neurociencia entraron mucho al deporte. Así que la parte del psicólogo deportivo en el alto rendimiento es más que necesario. No hay deporte donde no trabajen con un psicólogo deportivo y la parte física cambió muchísimo. Hoy en día vemos un partido de fútbol de hoy y vemos hace 20 años y parece que están en cámara lenta hace 20 años. Es cierto. Por eso es algo ilógico comparar Maradona con Messi. Sí, sí. Siempre cada uno en su época, ¿no? Es algo increíble y hay que disfrutar que luego son argentinos, pero hay otra velocidad y otro ritmo. Marcelo, te propongo que te quedes un ratito más con nosotros. Nosotros vamos por la pausa, después seguimos contigo. Sí, cómo no. Muy linda, gratificante, donde podemos no solo cambiar la parte física, sino cambiar una actitud hacia la vida porque la gente se da cuenta que puede mejorar, que puede un poquito más, que con progresiones y trabajo serio, responsable y consecutivo logra objetivos donde mejora mucho su salud. Y secundariamente, que eso es lo más importante, la estética, no primariamente. Primero mejora su salud, que es el objetivo a largo plazo, que debería ser de todos ese mismo objetivo. Y después la parte, por ende, y la parte estética. Hablábamos en la pausa, me llamaba mucho la atención el hecho de que estadísticamente se empieza a perder masa muscular quizás a los 30 años y no a los 35, 40, como pensábamos antes. Exactamente, eso se comprobó a través de estudios científicos, que hoy en día todos empezamos a perder masa muscular a partir de los 30, por eso es tan importante mantenerse activo y entrenarse para mantener y mejorar la masa muscular, que es lo que nos mantiene vital y he alejado de las enfermedades, así que la masa muscular hoy en día es más importante. Uno de los órganos, se comprobó que es un órgano también de parte del cuerpo, no solo, como es que ayuda a estar más vital, más fuerte y más activo. Veo en la actividad deportiva, era muy tradicional, terminaba una competencia, todos los jugadores, los que practicaban deportes iban al piso y comenzaban con los trabajos de elongación. Ahora no se ve tanto eso. Hay una controversia con respecto a hacer elongación después, post partido, y hay corriente a favor y corriente en contra. Entonces, por ahí hay preparadores físicos que lo siguen haciendo y preparadores físicos que no. Igual que el tema del regenerativo, el correr y todo, hoy hay otros métodos como el tema de la alimentación, la suplementación, la liberación miofacial, se comprobó que es mucho mejor que la elongación después de hacer una actividad intensa. Son como rodillos o pelotas donde se hace un automasaje y libera la fascia. Las fascias son lo que envuelve el paquete muscular, es como la bolsita blanca que envuelve el paquete muscular y eso se mantiene en contracción después de una actividad intensa. Entonces, el liberar eso, aflojar, recién después de eso se puede llegar a elongar. Es decir que cambió un poco la estrategia. Cambió, sí, sí, sí. Lo que cambiaron fueron ustedes también porque se fueron a otro local más importante. ¿El gimnasio se llama? El gimnasio de equilibrio. Equilibrio. Estaba en un lugar de la ciudad, ahora se fueron a Julio Arroca al... 440, estábamos en Monteagudo al 780 antes de la avenida La Prida y ahora estamos por la Julio Arroca al 440 por suerte y para bien de todos los que asisten y los que nos van a ir a conocer que ampliamos tres veces más la capacidad de la superficie que tenemos y con mayor cantidad de máquinas y todo. La paratología, la paratología. Exactamente. Así que consumamos un salón más de actividades grupales. Antes teníamos uno solo, ahora tenemos dos, con baños y vestuarios amplios, con ducha. Un lugar muy agradable y lo esperamos a todos. Sí, es una cosa que se generalizó bastante el hecho de concurrir al gimnasio. ¿Con qué se encuentran ahí? Digamos, ¿qué pueden practicar? Personalizada la actividad, cada uno está aconsejado respecto de lo que puede hacer, a pesar de que hay alguno como yo que hago lo que quiera. No, no, que hago la rutina que ya está establecida, quiero decir. Sí, sí, sí. Es importante, como en toda actividad, que tengan a alguien capacitado al frente, que los guíen. Porque nosotros hacemos una evaluación con respecto a la postura, amplitud de movimiento. Eso es importante, porque uno por ahí está haciendo un ejercicio, cree que está haciendo un ejercicio y lo hace mal, y daña su cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Hoy en día, por ahí, y lo escuchamos en casi todos lados, que tienen miedo a una sentadilla. Por ejemplo, uno de los ejercicios básicos, principales, de toda preparación física, que debe existir y debe hacerlo. El ejercicio en sí no lesiona, no hay ningún ejercicio que lesione. El hacerlo mal, lesiona. O sea, jugar a la balita y poner mal el dedo, lesiona. O sea, lanzar una pelota con mala técnica, lesiona. Patear una pelota de fútbol con mala técnica, lesiona. O sea, no es el ejercicio, es hacerlo mal o que nos esté cuidado. Muchas veces necesitamos adaptaciones, mejorar la amplitud de movimiento, mejorar la parte de contracción y relajación de diferentes músculos en el movimiento, para mejorar la técnica, no lesiona el tema del peso, ni siquiera la carga lesiona. Lo que lesiona es la mala técnica. Podemos hacer con un palito la sentadilla mal hecha y se van a lesionar. Y pueden hacer con mucha carga y no se lesiona, porque están adaptados y capacitados para realizarlo. ¿Con quién integrás el equipo ahí en el gimnasio Equilibrio? Y somos un grupo de profesores, en el área de musculación somos seis, estamos dos en cada turno, arrancamos a partir de las seis de la mañana hasta las diez. Las rutinas son individualizadas, o sea, de acuerdo a cada persona, el objetivo, la edad, los días que va a concurrir, porque también hablamos y se planifica con respecto a la cantidad de días que pueden concurrir. Tenemos la suerte y ya todo, también le pedimos que no menos de tres, de tres sesiones semanales. Nosotros abrimos de lunes a sábado, así que tiene una amplitud de días en la semana y lo que hablamos siempre es que cuanto más estímulos semanales tengan, más rápido los objetivos y mejora tanto su condición física como la salud. Bueno, mañana y tarde la gente puede consultar ahí. Exactamente. El horario y qué actividad pueden realizar. Marcelo, ¿algo más? Te despedimos, te agradecemos la presencia aquí en la radio y bueno, un aporte a la educación física que es lo importante que venís haciendo desde siempre, porque antes como deportista y ahora como profesor, ¿no? Sí, una pequeña acotación de lo que se ve siempre por ahí que es un error común. Hoy en día la gente cree que para mejorar su estado físico, su forma, el deporte es el primer camino, el deporte es muy lindo, divertido, todo, pero debe hacer preparación física, prepararse, adaptarse para realizar el deporte. Entonces, por ahí el consejo, asesórense con alguien que esté en el área de entrenamiento, del gimnasio que sea, hoy en día tenemos la suerte de tener mucha gente capacitada que lee y hace cursos, pero hay que realizar trabajos previos como todo deporte de alto rendimiento que hacen preparación física, hay que prepararse para hacer el deporte, no hacer el deporte para mejorar su estado de salud, porque el riesgo es muy alto para el deportista recreativo, el que va a jugar únicamente el fin de semana, pasa toda la semana sentado en una silla y va y juega, hace un deporte. El riesgo es muy alto, muy alto, y después aparecen lesiones que no son buenas. Lesiones y otras cosas, algunas sorpresas, incluso en la propia vida del deporte. Sí, 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 totalmente, por eso hay que concurrir al médico, hacerse los chequeos cada seis meses y hacer entrenamiento para realizar un deporte, minimizando los riesgos de lesiones y otras cosas. Marcelo Omar Romero, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes y saludo a toda la audiencia. Perfecto, vamos por la última pausa.